¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. E iniciamos nuevamente la grabación. ¿Será este Ícaro o de Doña? Ya está. No están como nuevas, pero ¿qué no están? ¿Algo nuevo? ¿Tienes el ánfora, no? Prepárate para abrirla. ¿Qué es eso? ¡Ladrón traicionero! ¡No puedes huir de mí! ¡Cerro! ¿Habaste algo a esa cosa? Te lo dije, es un problema. ¡Vano repartidor! ¡No eres digno de tu posición! ¡Te hundiremos, Tifor! ¡Como antaño! ¿Hundiremos? ¡Ja, ja, ja! ¡Si estás solo, no hay nadie! ¡Fénix, ya! ¡Abre las alas! ¡No puedo! ¡Ya te tengo! ¡No podréis esconderos! ¡No te–fén! ¡No me–fén! ¡Vamos! ¡Tenemos que escondernos ya! ¡No me–fén! ¡Ese–fén! ¡No me–fén! ¡No me–fén! ¡No me–fén! ¡Gracias! Ahí están llegando los logros. Me gusta la armadura. ¿Los demás dioses? ¿Entonces las historias son ciertas? A ti te pasa algo en la cara porque se te ha vuelto a aflojar la mandíbula. Vuela hasta la Isla Áurea y reúnete conmigo en el Salón de los Dioses. Te estaré esperando. Hace frío. Y de ese modo, Hermes desapareció. Fénix se quedó contemplando las cimas y valles de la Isla Áurea al otro lado del estrecho. El vasto camino hacia su verdadero destino se extendía en toda su longitud. Espérate, Ubisoft. ¿Cómo que esto solo era el prólogo? ¿Cómo se puede tardar tanto en arrancar una historia? Estoy contigo, Zeus. Y si no tardo menos en llegar a casa. Está a punto de saltar. Calla y escucha. Ah, ya. Con el asalto y el me planeo. Weón. Estoy con esta sed. O sea, ¿cuánto? Dos, tres horas. Tres horas. Igual está bueno. Me ha gustado mucho. Mucho. Mucho el juego. ¿Dije mucho? Mucho me ha gustado. El tema es que creo que me falta... ¿Cómo puedo activar la vista del lince? Me falta una... Una lira. Está buenísimo. La cosa es que es de mucha forma de hacer el Chuchito. Chuchito, ¿cómo activo la vista del lince? ¿Tú te acuerdas? Con el stick. ¿Tan así van? ¿Tú crees que... va a ser muy difícil? ¿Holín? Consuelta el menudo de los tutoriales. Ok. Va a ser muy divertido. Lo vamos a intentar. Espérate, ¿cuánto ahorro todo el juego? Llevo 16 minutos ya. Tienda, añadieron 300 créditos de inmortal a tu cuenta. Al comenzar la partida, los créditos se pueden gastar en la tienda para adquirir. Las compresas sonigas. Ya, eso sí, lo vimos. Lo vimos. Lo vi incluso antes de empezar. ¿Cuál era el botón de...? Ah, mira vos. Oye. Esto es como las rupias del... del... del celda, ¿no? ¿Ya estás lista para el segundo? Sí, yo creo que sí. Bueno, Chucho, en caso de que me vaya a dormir muy mal hoy por alcohol... Eh, no, po. Si estoy muy mal cuando me vaya a gustar, de una te digo que... hasta que no despierte mañana, no pienses que vamos a ver la serie. Te voy a escribir y te voy a decir, Chuchito, ¿estás para ver la serie? Porque... ¿Para qué, po? ¿Te parece? Porque, pucha, no soy la que era... No te preocupes, la vemos en la tarde si querés. Ya, ya. Va acá. Claro, porque habíamos quedado de verla como a las dos mías. Eh, doce tuyas. Y capaz no estoy yo en condiciones de esa hora. Sí, ya. Te... Te... Te confirmo, po. Te aviso. Pero si... No veo mucho más... No creo. Pero... Todo depende de ustedes. Ya, ¿cómo era esta wea? Yo me acuerdo que esto se lanzaba. Ay, 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 ay. Ya, 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 perfecto. Ya. Me estoy acordando de los botones, cabros. Porque no sé por qué no me acuerdo mucho de las cosas. Voy a volar a ponerle a decir otro día. Ya, perfecto. Si podemos darle al alcohol con tranquilidad. Ya, estoy lista, eh. Le doy. Niños, no hagan esto en sus casas. O sea, bueno, háganlo en sus casas. Así están más seguros. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué? ¿Qué pasa? Me voy a guayar con algo, ¿cierto? Con el hacha, dale a los árboles. Dan frutos. ¿A qué árboles? ¿A todos los árboles? ¿O a estos que tienen que son más gruesos? ¿A los que tienen fruta? ¿A todos? ¿Cómo sé? ¿Cuáles son los que tienen fruta? Yo no veo una mierda ahí arriba. Ah, ya lo vi, ya lo vi. No me bajas. Y eso que solo llevo uno, eh. O sea que tienen que tener algo arriba. Este no tiene nada, no debería darme nada, entonces. Ya, correcto. Ya, 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 ya. Hay algunos que no tienen, solo la fruta. Perfecto. Perfecto. Lo agarro. Oh, me agarro. Había un botón. Ahí está. Me acuerdo. Ya, me acuerdo, me acuerdo. Estamos, eh. Bien. Segundo, cabros. Bueno, ya, ¿qué estábamos? Ah, sí. Yo estaba farmeando. Mira, esta parte es completamente editable porque farmeo. ¿Para qué lo ponemos? Lenta, mental. Bien. Aquí, no. Acá, 200. Ciento y algo. 80, eh. Para. Y cómo corría. A ver, ¿se acuerda? Este bichito corría. Cuidado con los bichos. ¿Qué bichos? Si te digo que con esto ya los maté. Ay, me vieron. Ah, es cierto que existe el sigilo. No. No sé si sea buena idea jugar. En estas circunstancias de la vida, eh. Ay, me vieron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 40% de daño durante 4 segundos al realizar un bloqueo perfecto. No. Pero ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la misma gacha, pero le vamos a cambiar el diseño para que la gente crea que nos pusimos la otra, pero la verdad es que no. ¿Estas aguas suben de nivel? Visita la fragua de Festo en el salón de los dioses para mejorar. ¿Y dónde está el salón de los dioses? ¡Ah, estoy yendo! Vea el salón de los dioses, obvialo, obvialo. Poderéis cara a vuestra estupidez. ¡Ah! Ah, ellos me van a ayudar. Vivimos por el combate. ¡Tierta el medio oliva, extra! ¡Ah! 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 No tengo más. ¿Podré bloquear eso? No, no tengo más. ¡Gracias! ¿Es la Tierra Contral? Dice que no los mate el Cíclope, ayúdalos ¿Sobrevivió una? Sí, era importante que sobrevivieran No son NPCs cualquiera Esa es información Relevante, decímela antes Así me preocupo Porque yo dije, puta, ¿con qué qué? Todo lo mismo, ¿no? ¿Se siente feo que los maten? Ah, es una sensación No pasa nada, pero tienen familia Lo dudo Lo dudo ¡Espera! ¡Me dicen que puede respirar bajo el agua! ¡Estamos perdidos! No me ayudan, se estaban defendiendo Yo llegué a ayudarlos Está lindo este juego, ¿viste? Está guapo ¿Para qué me servirá El ligo olímpico? El ligo olímpico, ¿eh? El último que queda Ok Les conté que los quiero mucho Ah Ya empezó con el alcohol ¿Somos o no somos amigos, cabros? ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Yo que voy a estar saliendo los dios Verás, ¿para qué te sirve todo? Ya, perfecto ¿Dónde está saliendo los dios? ¿Ahí arriba? ¿No hay un caminito así corto? ¡Ah! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! Ella cambia de personaje ¿Cómo voy a cambiar? Si es el personaje por... Dice, nosotros también ¡Te queremos! Después del shot 10 Seremos todo lo que quieras de ella ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo también te amo, amiga! ¡Salud! ¿Por qué estás jugando Ganshin? ¡Ah! ¿Por qué estoy jugando Ganshin? ¿A ti te parecen? ¿Porque me salen alitas? ¿Por qué decís? ¿Por qué dices que estoy jugando Ganshin? ¿Porque salen alitas? Es una moneda Es una moneda Conexión Pero... Son tantos los juegos que salen alitas que como que... ¡Oh! A todo esto de Ganshin Hay una isla en el Ganshin que tiene autómatas de metal Está guapo ¿Y qué amerita esto? ¡Un salud! De agua Agua ¿Qué Ganshin? Dice loca La magnificencia del gran salón dejó a Fénix sin aliento Esto es... ¡Increíble! ¡Mira cómo se ve! Se ve bastante lindo No, va a ser como un arte así demás Suavecito Ah, mi casa ¿Nos tengo que traer y liberar? Retó a Zeus Retó a Zeus por el gobierno y dominio del cosmos Por fortuna Tifón fue vencido Vaya si lo fue Y confinado bajo un monte para que no pudiera hacer más daño Tengo que volver a ponerme en forma Tienes que... Allí moró Tifón durante miles de años Hasta que Helios fue eclipsado Y las estrellas ardientes cayeron Las cadenas de Tifón ardieron Y con una explosión de fuego y humo Escapó del monte Los dioses lo habían humillado y torturado Nunca más Y juro Voy a limpiar el mundo Haré que paguen Por lo que Tifón Quería venganza Que se parta el velo Que separa esta sagrada tierra del inframundo Que el tártaro ascienda hasta aquí Aplasta, devora Y torna en polvo A los falsos dioses Venid olímpicos Blandid vuestras armas ante mí Infrabalabasteis mi poder Y pecasteis de soberbia Doblegaos ante mi perfección Algunos dioses huyeron Otros le hicieron frente A muchos los apresó Tifón los torturó Separándolos de su esencia Y transformándolos Sin compasión Los dioses Ya sin recursos Hicieron venir a los héroes En un desesperado último intento Los últimos guerreros Con alguna gota de sangre divina En sus venas Blandos y fatuos Los héroes no serán sino una sombra de antaño A mi servicio por siempre Dioses y héroes habían fallado Parecía el final Pero entonces Así ha hecho Capic Pues eso Tras un montón de batallas y derrotas Eres nuestra última esperanza Para devolver a estas tierras A su antigua gloria Y salvar al mundo del caos Solo te tenemos a ti Fénix Pero es impresión eh Pero es impresión eh Cabro, es impresión eh La verdad es que ya no sé quién es quién Ese con el pelo de pincho Eres tú o Tifón Ese es Afrodita y Ares Los dioses derrocados Necesitan recuperar la esencia De la que los separaron Para restaurar su poder Y contigo a su lado Conseguir derrotar a Tifón La verdad es que es mucho pedir Me gustaría que mi hermano estuviera aquí Mira joven, yo no soy perfecto Por el amor de Zeus El lío ese con Pandora fue cosa mía Pero tú Creo que has llegado al sitio correcto En el momento adecuado En el momento adecuado En el momento adecuado En el piso Además eres literalmente nuestra única opción Porque han vencido a todos los demás Que tengas suerte Estaré aquí sin hacer nada en absoluto Digo, haciendo los preparativos Gracias Supongo creo que la voz otra vez esa cara en la voz de aloy te sugiero que empieces por subir a lo alto de las demás estatuas de la isla aurea para encontrar a los dioses desaparecidos habla con ellos para que te ayuden a localizar sus esencias robadas aunque la verdad es que ya no son lo que eran así que no estoy muy seguro esto que significa que discriminación tienes contra a los rubios a fénix que haría tu hermano seguro que eligieron ya me dio calor a quien quiero engañar todo esto me queda grande nada que ver fénix el juego se llama así inmortal el fénix racing o sea tú bueno cabros ustedes sí porque son los géneros que están aquí con nosotros a ver qué es esto otra vez ese olor embriagador ambos sí es lo mejor quieres más protección destílala aquí y bébetela y luego disfruta del subidón una vez atenea se bajó una filica como esta y destruyó a toda la flota griega después de haberse aliado con ellos perdona contado así no tiene gracia que chate lo que hizo todos y estabas allí como mi familia qué hijo de puta no lo hagas crees que me hizo caso no me tira me tira bien usar ya entonces con esto yo puedo subir mi salud la ambrosia sólo para esto el aguante no a este es un gimnasio ah con los rayos puedo subir el aguante aquí es donde os entrenáis adiós es no qué manera de perder mi tiempo porque no la subes chuchito ponen atención para mejorar tu resistencia y musculación después me ratas porque no la subo eres todo un ejemplo me lo dicen mucho ya entonces aquí usan el rayo allá usa la ambrosia perfecto y esto qué es qué es esto no estoy seguro nos lo envió a des se supone que si haces una ofrenda a las monedas de carón para mejorar los poderes y las habilidades de fénix argo se cargó el último obsequio del inframundo y mira lo que le pasó quién es argo eso mismo eso mismo dice esas cosas ha hecho a tenis ella durmiendo dice uno en depresista ya acá no puedo cortar el pelo a todo esto es donde nos desollamos vivos para cambiar de aspecto sigue siendo mejor que ir al dentista vende pelo no así tampoco tengo tanto a ver te vas a rapar estás loco vos estás loco cómo voy a rapar solo son algunas ideas para meter presión a tifón como parece que los mortales necesitáis incentivos te pagaré con electro cuando completes una tarea electro y puesto que soy el dios del mercadeo podrás gastarlo aquí en ya lo has adivinado mercaderías oh muy creativo o también podrás pagarme tu propio electro creía que el incentivo era para mí soy el dios del beneficio económico o sea que es tu culpa la inflación menudos precios vaya también soy el dios de los ladrones todo está relacionado qué es eso de ahí abajo un cuadro de tareas de alguna forma habrá que hacer que Ares limpie lo que haya ensuciado te ha tocado alguna vez limpiar un mar de sangre esa sí que es una tarea soy vos aprendiste de a la o andrea viste progresa las tareas heroicas denme para conseguir algo si necesitas algo aquí me tienes tareas heroicas a ver siempre he pensado que el talento aquí casa animales el farmeo del que hablaba el chucho 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 bidibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibi ¿qué dice? lo dice hemos hecho una apuesta para hacer ¿cuánto tiempo agarramos el regrado? ¿qué? corre de la toda de la fuente del portador del escuro encuentra el ingrediente de creación sobredimensionada Encuentro el nivel de creación Sobredimensionado Ah, ¿y cómo? ¿Y esto lo puedo ver en el menú? Hijo, ponio Ponio ¿Esto qué es? Con L, V, X L, V, X Ya Ah, pero lo puedo conseguir Tengo 18 Golpeo el suelo Bueno, está guapo ¿Ya estás cantando? Gracias, Willy J, madre ¿Cómo? Ah, aquí, tareas activas Ya, 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 perfecto Un de la hecha es muy buena Bueno, Martín, que me van a trabajo, pero gracias Dale, Martín Que descanse, muy buenas noches Duerme lindo Aquí estaremos Dándole con todo ¿Te gustó a ti la habilidad de la chaya? Te cachan, ¿verdad? Esta hueá Esto no lo hago Y esto lo voy a poner Aquí me está mojando Para mí el hacha es el mejor arma Para mí también Ya, ok Lo tengo presente, cabros Tengo presente Bien, ¿qué haces? ¿Qué hay? Caldero de Circe Voy a ser un diente recogido para que se apacione Mejor se deshacen Estoy jugando a otro lado En el caldero de Circe Bonito caldero Fénix dejó que el eco del cumplido Se extinguiera en el silencio Que lo siguió Y se centró en posibles recetas De pociones Acá Yo tenía Claro Claro Dos Perfecto Me recontra Química Ah Doce bloques de salud Ya, entiendo ¿Y esto qué es? Mejora la salmabilidad durante 90 segundos Ya, eso es un bueno Ya, perfecto Perfecto Eso parece más onda De De Ambrosía Ya Vamos Para llegar a esos bloques Son harto, ¿eh? Solo tengo tres bloques Ya no escuchaba a Hermes Una fuerza oculta La arrastraba Hacia la fragua Era la adamantina Que exigía ser forjada De nuevo ¿Cuál es la adamantina? Ah O sea, todo prácticamente es con salud llena Y elijo cuál mejor Qué difícil Estoy al inicio del juego Chicos Me parece que Las armas de ahora No son las buenas, ¿no? El hacha sí Pero que tengo dos Tengo el hacha de Atalanta Y Labris prohibido ¿Tú dices que el hacha de Atalanta Es lo mejorcito que hay? Depende Claro, pues que depende De las armas que encuentras Ah Pero todas las armas Suran de nivel Ah No, en Aquivir Se mejoran todas Ya Ya Correcto Correcto Ya Está bueno, ¿eh? Eso sí está bueno Porque Da lo mismo si cambio O no de arma Las mejoras están Para todas Lo cual me agrada ¿Y? ¿Solo tres? ¿Solo tres? ¿Solo tres? No te puedo creer Solo tengo cuatro mejoras ¿Sabes qué amerita esto? Ahora ¿Sabes qué amerita Que diga Que con todo lo que farmeé De Ambrosia ¿Me dé solo un bloque? ¿Amerita esto? ¿Por qué? Si farmeé harto Antes de venir ¿Por qué? Y el Zot de la Ofe ¿Y mi Zot? Una hervada Muy similar A un hada Su verdadera identidad Sin embargo Se revelará Muy pronto ¿Y bien? La concha ¿Qué era? Fénix tendría que soltarla Para averiguarlo Sí Pero ¿Me lo puedes contar ya? ¿Podrías respetar El ritmo De la narración? Dice Okami Ja 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 Apóyale acá Ofe Acá en el canal Digo Mira Viste Ofe No te falta One Cuando Fénix la liberó La pequeña criatura Presa en la isla Dejó escapar Un grito Significaba Gran benefactora Solo soy un pequeño Fragmento de Nikke La diosa de la victoria Por favor Libera a los demás Y volveré A mi glorioso ser Sin Nikke No podrán vencer Otras dos Es como un guante O como algo Que te protege Mientras corres Como un yelmo Oh my god Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así por favor Denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo En los comentarios Que estén muy muy bien Adiós